La emergencia conllevó a declarar la alerta amarilla hospitalaria. En la clínica Magdalena ingresaron tres menores de edad, dos de ellos con pronóstico reservado. Las otras dos personas son adultos con heridas leves a moderadas y se encuentran estables. En la clínica San Nicolás fueron recibidos cuatro menores de edad con politraumas moderados, se encuentran estables. De otra parte, al Hospital Regional del Magdalena Medio ingresaron 13 pacientes con traumas leves, entre ellos un menor de edad y 12 adultos. Desde el primer momento de la explosión ha acudido nuestros organismos de socorro y quiero agradecer principalmente a nuestros bomberos voluntarios de Barranca Bermeja y a la defensa civil y por supuesto a nuestro ejército y policía, a la unidad del riesgo de Barranca Bermeja que han hecho todas las labores necesarias, primero para atenuar la situación, para poder trabajar en conjunto también con las personas que están en el lugar, para poder en este momento realizar todo un plan de contingencia que nos permita determinar cada una de las situaciones que sucedieron en el lugar, pero también prestar todas las labores de auxilio con las familias, los comerciantes de este sector de Pozo 7. En la zona se encuentran equipos de la Policía y Ejército Nacional protegiendo los bienes de las personas que fueron evacuadas. De igual forma continúan en la caracterización de quienes resultaron afectados con la emergencia. Los organismos de socorro y las entidades que hacen parte del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastre se encuentran en alerta roja permanente. Desde la Secretaría de Salud en cabeza del señor alcalde Alfonso El Hash, queremos reportarle a la comunidad de Barranca Bermeja que tenemos un total de 19 heridos que han sido trasladados y atendidos en los diferentes centros asistenciales del distrito. En este momento nos encontramos a las afueras de la clínica La Magdalena, donde tenemos 5 heridos, 2 de ellos de gravedad, menores de edad, que en este momento se encuentran en unidad de cuidado intensivo, tratando de estabilizar sus heridas para posteriormente remitirlos a un mayor nivel de complejidad. Los demás heridos se encuentran en el Hospital Regional del Magdalena Medio, en la clínica San Nicolás, estables, atendidos. Y bueno, el personal médico atento a cualquier otra novedad. Bomberos voluntarios empleó 6 máquinas contra incendios, 5 ambulancias, 2 camionetas de transporte y 56 unidades. El día de hoy verificarán los daños y harán el censo real de los heridos y desaparecidos.